... Nosotros trabajamos en el Instituto de Orientación Juvenil, que es un hogar de niños y adolescentes y jóvenes abandonados. Les brindamos educación integral, cuidado de la salud, nutrición adecuada, deporte y recreación, y capacitación a los jóvenes, capacitación en talleres dentro del hogar. Los talleres son sobre agricultura, lombricultura, floricultura, cuidado de animales de granja. El instituto está ubicado en el paraje Rincón de Gómez, primera sección del departamento de Goya. A poca distancia de la Ruta Provincial 27. El año pasado cumplió 50 años de vida, de beneficio al paraje y a las zonas marginales de la ciudad de Goya, porque los chicos también pertenecen a zonas marginales de Goya y de la zona rural. Tenemos muchísimos egresados en el transcurso de estos 50 años, ahora vamos por el 51, muchísimos egresados que tienen un porvenir más claro y promisorio que el que tenían al ingresar. Se les brinda la educación primaria, la educación secundaria, y a los chicos especiales que no tienen capacidades para poder continuar sus estudios, les brindamos los talleres que están dentro de la institución. La institución tiene 7 hectáreas de tierra y allí está todo, cancha de básquet, cancha de volei, de fútbol. Los fines de semana organizamos encuentros deportivos para todos los chicos del barrio, o sea, del paraje, porque es zona rural y participan también las familias. A las familias también les ayudamos con alimentos. Una vez al mes les hacemos entrega de alimentos porque son familias de escasísimos recursos, de extrema pobreza. La pregunta es, usted con sus entidades que trabajan en esta problemática, ¿cuál es un medio de comunicación para aquellos que estén interesados y puedan acercarse con una pequeña ayuda o alguna dirección de internet o algún teléfono? Tenemos una página en internet www.ioj.org.ar También estamos en Facebook, www.iojgoya.com.ar Y después le puedo dar teléfono fijo, no tenemos como está en zona rural, no hay teléfono, pero les puedo dar el celular 0377, que es el código de Goya, y el celular es 15-300-169. Y un fijo, si quieren, le doy mi domicilio particular porque yo vivo en Goya, 0377-421-586. Sabemos de esta problemática, sabemos de este tema, y bueno, felicitarla a ustedes por este tema de que llevan esto a la sociedad, que sea mucho mejor. Recién hablaba uno de los principales del Banco Provincia indicando esto, que ustedes son alguien privado, alguien que a veces sin fines de lucro, y hacen esto para el demás, para el otro, ¿no? Exactamente, nosotros, nuestra institución no tiene fines de lucro, y contamos con el aporte de socios, pero que es un aporte invalorable, pero es mínimo, que nunca es suficiente para poder llevar a cabo y sostener en el tiempo todas las actividades. Así que bueno, seguimos trabajando para conseguir más recursos económicos. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, porque ustedes con este granito de arena ayuda a mucha gente que realmente necesita. Así que de nosotros, de parte de nosotros, de la sociedad, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerles, muchísimas gracias por la difusión que nos van a dar, y porque necesitamos la ayuda de todos, porque el trabajo es en equipo, y el apoyo de la sociedad nos ayuda a nosotros a poder ayudar a los más necesitados. Muchas gracias. 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 Gracias.